bienvenidos a todos feliz día de luna nueva hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que trae la energía de esta luna nueva para todos siguiendo un poquito el ciclo lunar hemos de ir a la última luna llena cuál fue el 22 de agosto la super luna llena en acuario que trabajamos todos juntos aquí varias veces que nos traía un súper despertar de conciencia y yo ahora os pregunto os hago reflexionar qué ocurrió para cada uno de vosotros cerca alrededor aproximadamente del 22 de agosto que os pudo llevar a tener como algún tipo de revelación fuerte despertar una necesidad muy fuerte de hacer un cambio radical en nuestras vidas y qué cambios empezaron ya a manifestarse el 22 de agosto qué mensajes importantes estuvimos recibiendo si hagamos una pequeña toma de conciencia porque es muy importante para esta luna nueva que además se da el día de hoy bien pues hoy con la luna nueva en virgo empezamos un nuevo ciclo en que todo ese despertar de conciencia tiene una vía de materialización porque porque estamos en el mes virgo es el mes de tierra primer mes de tierra primera energía de tierra después de la luna llena en acuario porque es la primera luna nueva y encima en signo de tierra después de este gran evento de tanto despertar que también nos podía dejar con un poco desubicados de tanta energía que se podía estar moviendo yo recuerdo que lo hablamos en el vídeo anterior pero recuerdo que el sello el protagonista de esta luna nueva es que se da en conexión con urano quién es urano planeta portavoz de acuario con lo que esta luna nueva tiene una súper carga energética acuariana es como súper redundante que después de una luna llena en acuario tan fuerte tengamos este evento lunar de tierra pero que se da con urano siendo el mayor protagonista y es por eso que con esta luna nueva iniciamos un periodo de manifestar cambios muy súbitos muy radicales en nuestra vida en nuestro día a día y nos llegan experiencias muy inesperadas para que integremos nuestro pasado para que integremos todas las vivencias anteriores que nos han acompañado hasta ahora y nos podamos abrir a un nuevo estilo de vida en el que manifestamos desde nuestro estado de conciencia desde ese estado de despertar de sincronicidad con la vida de conexión con nuestro mundo totalmente en coherencia entonces qué pasa que virgo ya de por sí virgo es una energía que quiere controlar que quiere organizar quiere ponerle mente a todo a todo proceso hacerlo en la manera más eficiente más práctica más analítica posible y sin embargo esta luna nueva nos avisa de cómo a este nuevo ciclo que estamos iniciando es de cambios inesperados súbitos es como de poder vivir desde otro estado aprender a entregarnos a las experiencias a poder dejar que esas experiencias nos muevan y a poder dejarnos fluir y eso es un poquito contradictorio con virgo que lo quiere controlar todo entonces hemos de hacer un pequeño esfuerzo por aprender a a dejarnos llevar por aprender a entregarnos a lo que estamos viviendo con conciencia aún sintamos miedo entregarnos al miedo porque lo que iniciamos es un nuevo periodo de cambios en en todo temas virgo en nuestra vida cotidiana en nuestro día a día en nuestras rutinas en lo que es nuestra vida la vida cotidiana todo eso tal y como lo estamos viviendo hasta ahora es como que tiene que cambiar ya no se sostiene nuestro estilo de vida anterior y se nos pide que revisemos qué es lo que ahora tenemos que cambiar por eso es importante que con esta luna nueva nos preguntemos qué es lo que realmente queremos manifestar qué es lo que ahora queremos ver manifestado en esta nueva vida que estamos creando cuáles son esos cambios que queremos ver ahora pueden ser cambios que se estaban gestando en nuestro inconsciente y que ahora de repente vemos como wow realmente necesito este cambio en mi vida y el mensaje que nos da sobre todo este evento lunar es muy corto muy conciso porque es un mensaje que activa nuestra conciencia ya sabemos estamos trabajando en una evolución muy bonita desde diciembre del 2020 y ahora con toda la energía acuario que hemos tenido y encima esta luna nueva dándose en conexión con urano que ya tiene una tintada súper fuerte acuario debemos de dejarnos guiar por nuestra conciencia aprender a vivir una vida cotidiana aún aprendiendo a integrar todo lo que estamos percibiendo y sintiendo abrirnos a vivir conectados unos con otros y poder darnos cuenta de todas las señales todos los mensajes sutiles todas las sincronicidades que estamos recibiendo cada día otro tema importante o por lo menos que a mí se me hace muy interesante es que esta luna nueva nos habla también del proceso de activación que está viviendo nuestro cuerpo físico que están viviendo las células de nuestro cuerpo y es el inicio de una nueva relación mucho más consciente con nuestro cuerpo físico en el que podemos sentir, percibir muchísimo más nos damos cuenta realmente de lo que el cuerpo humano es capaz de hacer lo que el cuerpo humano es capaz de percibir que igual antes no nos habíamos dado cuenta y no se trata de reprimir las necesidades humanas como comer, dormir tener como, es que tengo que vivir una vida muy espiritual sino al contrario, es integrar que somos humanos y aprender a escuchar nuestro cuerpo, sí pero poder abrirnos a esa extra sensibilidad que todos estamos empezando a sentir esa sensibilidad de todos nuestros cuerpos que se está activando cada vez más y hemos de aprender a escuchar y a respetar su proceso por eso esta luna nueva también marca este inicio de una conexión nueva con nuestro cuerpo con nuestra rutina, con nuestra alimentación, con nuestro día a día así que con esta luna nueva yo os pregunto ¿qué cambios lleváis tiempo queriendo manifestar? ¿cuál es el estilo de vida que queréis ahora? ¿qué nuevos hábitos conscientes queremos incorporar ahora en nuestra rutina? entonces estamos en un proceso evolutivo estamos experimentando, integrando semana tras semana todos juntos con lo que ahora llega una enorme oportunidad de manifestación de todo lo mucho que llevamos preparándonos sobre todo en los últimos meses aquí todos juntos semana tras semana ahora tenemos una energía un nuevo ciclo de tierra ¿qué es tierra? materia materialización de todos esos cambios que llevábamos gestando y tal vez no nos habíamos dado cuenta pero ahora en este nuevo ciclo esos cambios se materializan se manifiestan para todos bien en la sesión de hoy vamos a hacer un ritual y me interesaba mucho que todos preparáramos agua puede ser agua del grifo una flor que sea ya tallada ya cortada o que la hayamos encontrado en el suelo que no la arranquemos nosotros por favor papel y lápiz una vela incienso cuarzos o piedras y si no tenemos cuarzos o piedras o algún objeto de valor que no sea significativo para nosotros bien lo que vamos a hacer ahora es realmente pensar sentir delante de nuestro papel y nuestro lápiz que queremos manifestar en este nuevo inicio de ciclo en esta luna nueva en Virgo que se da con una energía tan consciente de tanta sincronicidad de tanto cambio así que os invito a todos porque vamos a hacerlo todos juntos vamos a coger nuestra libreta papel lápiz vamos a escribir qué es lo que queremos manifestar qué son aquellos cambios que queremos ver materializados en este nuevo inicio de ciclo porque lo interesante también es que el final de ciclo de esta luna nueva es en marzo y se da esto lo expliqué en el vídeo anterior pero se da unos días antes de la unión de Júpiter y Neptuno en Piscis así que será un momento en el que todo lo que escribamos ahora todas las intenciones que sembremos tendrán una gran expansión pero con mucha conciencia y trae mucha energía de unidad así que es importante que lo que escribamos tenga un impacto muy positivo no solo en nuestra vida pero en la vida de otros también así que intencionemos con conciencia y una vez tengamos las intenciones escritas podéis escribir las que queráis yo os recomiendo tres una vez tengamos las intenciones escritas os contaré lo que haremos con el resto pero si podéis ya prender vuestra vela una vez tengamos las intenciones escritas vamos a tomar nuestra flor la colocamos encima del papel tomamos uno, dos, tres cuartos, piedras, objetos de valor según las intenciones que hayamos escrito y vamos a colocar cada cuartos encima de cada una de las intenciones si luego tomamos nuestra vela la dejamos encima consumirse si puede ser toda la noche perfecto y si es una vela grande la dejamos unos minutos reposar y lo que me interesa es que ahora vamos a hacer la meditación de luna nueva en la que vamos a activar cada una de las intenciones que hemos escrito vamos a trabajarlas vamos a sentirlas, vamos a integrarlas en nuestro cuerpo y con el agua de grifo agua de cualquiera que no sea potable para no desperdiciarla vamos a dejarla a nuestro lado mientras hacemos la activación, la meditación y la vamos a dejar al lado o encima de nuestras intenciones toda la noche y lo que haremos, si puede ser mañana, es vertir este agua en la tierra este agua que va a estar aquí a nuestro lado meditando estos 20 minutos la vamos a dejar encima de nuestras intenciones o bien al lado del cuaderno y mañana vamos a tomar el agua y vamos a vertirla en la tierra bien en la tierra, en un jardín, en una planta en algo que crezca, en algo que pueda florecer, en algo que pueda sembrar la flor, los cuarzos, la vela, lo colocamos todo encima de las intenciones el agua lo tenemos al lado nuestro vamos a dejar que el agua cargue toda la energía que vamos a estar moviendo en esta sesión y al final de la sesión podemos bien apagar la vela o bien la dejamos consumiéndose toda la noche el papel de intenciones no hace falta ni quemarlo ni sumergirlo en la tierra nos lo podemos quedar porque lo que va a hacer el trabajo es el agua y es la flor la flor la podemos entregar de vuelta a la tierra una vez vertamos el agua bien vamos a darnos unos segundos para sentirnos unos a otros como se siente estar aquí que es lo que te ha traído a estar aquí vamos a entrar en sintonía con la energía de todos porque es gracias a todos y cada uno de los que estamos aquí hoy que estas intenciones se van a manifestar no somos muchos aquí ya los que estamos experimentando milagros semana tras semana así que lo que yo os pido hoy es confianza no confianza en mí confianza en vosotros en cada uno de los que estamos aquí hoy bien siente el cuerpo activándose la mente relajándose la conciencia despertando vamos a ir cerrando los ojos y así lo sentimos y conectamos con nuestra respiración conectamos con nuestro cuerpo siempre que vamos a manifestar hemos de conectar con la gratitud así que comenzamos con un pequeño acto de agradecimiento primero hacia nosotros mismos y después vamos a agradecer a cada una de las almas que nos acompaña en este proceso hoy gracias 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 y 35 desic wary la gente pisto es siempre deberíamos de esta Kr Engagement Vamos a centrar en una profunda relajación. Dejemos que sea nuestra energía, la conciencia, que haga el trabajo. Entrégate a todo lo que estés sintiendo, pensando, experimentando en estos momentos. Ríndete, entrégate, disfruta. Deja que tu cuerpo se active. Deja que la conciencia despierte y déjate sintonizar por la energía de todos. Déjate encontrar el poder del grupo. Déjate sostener por el colectivo. Y siente como el cuerpo se entrega al saber. El poder que puede contar con tantas almas. Al saber que tiene tanta energía sosteniéndolo. Entrégate al grupo. Suelta toda resistencia. Y déjate nutrir por el poder de todos. Por la magia y el poder que estamos manejando en esta sesión. Siéntelo. Bien. Ahora desde este estado me gustaría que conectaras con una de tus intenciones, la que más te llame la atención. Siente esta intención en tu cuerpo, como si ya se hubiese manifestado. ¿Cómo se sentiría tu cuerpo? ¿Cómo se sentiría tu vida si esa intención ya se hubiese manifestado? Déjate sorprender por lo que tu cuerpo es capaz de sentir. Conecta con esta intención y vívela en momento presente. Conecta con esta intención. Conecta con esta intención. Vuelve al estado de cómo se siente tu energía con esa intención ya manifestada. Disfruta de esa intención ya manifestada en el momento presente. Conecta con esta intención. 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 El secreto está en una nueva, está en compartir. Siente la intención ya manifestada. Y ábrete a compartir esa felicidad, ese triunfo, esa alegría con todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Permítete sentir la energía de Dios creador que hay en todos y cada uno de nosotros. Disfruta de este poder y úsalo con conciencia. Compártelo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y recordemos que podemos volver a este estado siempre. Porque es nuestro estado original. Esto es ser humano. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.